hola bienvenidos de regreso a mi canal a los que no me conocen mi nombre es karen y bienvenidos de regreso y pues en esta ocasión este pues vamos a celebrar el cumpleaños a mi babe y pues hicimos una camita asada y aquí estamos la family y unos amigos nomás vamos a ver qué pasa los invitamos a que celebren con nosotros y 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 ¡No me hagas el amor de la amante! ¡Muere, mamá! Me aguanta por la boca Yo me lo voy a matar, pero yo me lo aguanta Teento la cansamos ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Dísela a creer! ¡Aquí! ¡Yo la quiero siniestro! ¡Mira! ¡Yo les trago la querogés! ¡Ú Vivis! ¡Mira! ¿Cómo te llamas? ¿Tengo frío o no tengo frío? La nave la va a hacer No, la nave la va a hacer ¿Cómo hizo la cara a tu tío? Oye, ¿por qué te dijeron? Porque nadie se ve la luz Dile a tu cara que se venga Pregúntale, ¿se ha casado? Oye, ¿se ha casado? Se quemó ¡Pregúntale! 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 ¡Vocí! ¡Se quemó toda la bella! ¡Pregúntale! ¡Vocí! ¡Suscríbete! ¡Den, te quemó todo la bella! Vamos a poner el caballo Tiene que comer a ti caballo No traía caballo que se le deje Ahí no trae En el carro entre el caballo Se le deje y luego pidiendo Vamos a poner el caballo Vamos a poner el caballo Es que quiso le decir ¿La perejada o amarilla? No Vamos a poner el caballo Vamos a poner el caballo Escúchala ¿Dónde? Súbelo 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 Ay El gris Queda de verla Mira como pendeja Mira como pendeja Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? ¡Cole con ti! ¡A vos, sí! ¡Es ella! ¡Laria! ¡Laria! ¡No! ¡Laria! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡No! 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 ¡Pregate la verga! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Espera! ¡Me aporta como 50 mil palitas! ¡No! 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 ¡Cállate el Pérez de Luz! ¡Happy verde tuyo! ¡Sha, sha, sha! ¡Happy verde tuyo! ¡Sha, sha, sha! ¡Happy verde tuyo! ¡Qué vien chobro! ¡Happy verde tuyo! ¡Ya, sha, sha! ¡Ya dormí! ¡Cuidamos, ayudamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Pichichoki! ¡Venga! ¡Túbalos! ¡Túbalos puto! ¡Túbalos! 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 ¡A la vez es el que hundiste! ¡A la vez! ¡Está jugando que le poncieran! ¡Túbalos! 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 ¡No! ¡Túbalos! ¡Túbalos! ¡Ey! ¡Estoy a puto de transformar! ¡Túbalos! ¡Túbalos! ¡Vamos! ¡Que no se ve! ¡Túbalos! ¡Haz! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira mi hija! ¡¿Qué te lo haces aquí!? ¿Te lo están riendo? ¡Mira mi hija! ¡Hasta la suegra! ¡Mira mi hija! ¡Mira mi hija! ¡Mira mi hija! ¡No! 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 El bebé se lo va a quitar ¡Lardón! ¡Ven acá! ¡Lardón! 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 ¡Pquerocanson! ¡Lardón! ¡Lardón! Tocala pues ¡Lardón! ¡Mira! ¡ Personal cantidad de kilos que el didn't want to eat! ¡Ahhh! ¡Oye! No me dejan en vergüenza ¡Oye! Pero no hay manos porque era un calor ¡Subano! ¡Así es tu maneta! ¡No! ¡Cálmate tu mano! ¡Cálmate tu mano! ¡Hajajajajaja! ¡Tu compadre te dice si no! ¡Aguí está mal! ¡Aguí está mal! ¿De dónde está el baño? ¿Al baño? Ah, no sé ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Cubano! ¡Cubano! ¿No sirvieron? ¿No sirvieron? Oye Vente a Londra Estaba dando puro trajito desgruzado con el monte Y yo cuando nos casamos, lo que hicimos eso ¿No? ¡Las tu sonido! ¡No! ¡Muchuato! ¡Las tu sonido! ¡Las tu sonido! ¡No! ¡Elias, chelos! ¡Las tu sonido! ¡Las tu sonido! ¡In contrario, no te subo! ¡Comes! ¡Cubano! ¡Cubano! Un saludo ¡Comes! ¡In contrario ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Mamá de la mamá de la mamá Mamá de la mamá